Que la política no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar el bienestar colectivo. La buena política significa ante todo servir a los demás. Es el arte de hacer que cada ciudadano se sienta valorado y pueda acceder a las oportunidades que necesita para hacer realidad sus aspiraciones. El país que queremos debemos construirlo entre todos. Y a la clase política hoy aquí presente, le pido que no sumemos más desacuerdos a la calle, ni más problemas a las familias. Aportemos soluciones juntos. Eso también es patriotismo. Muy cerca veo el día en que todos los hijos de esta tierra cantarán estos versos de nuestra poetisa nacional Salomé Ureña. Venciste, patria, y tu preclaro nombre con destellos de luz graba la historia. Nuestro país es dulce, tierra de progreso. Sobre él estamos construyendo el futuro que todos merecemos. Tierra que nuestros padres nos legaron. Tierra que nosotros conservamos. Tierra de orgullo y esperanza. Tierra en la que sembraremos desarrollo, justicia y paz. Sí, sí, señores. La República Dominicana será una gran nación y todos viviremos esa realidad. Ese será el día en que las alturas de la cordillera central alumbrarán desarrollo. Alumbrarán desarrollo las tierras vírgenes de Pedernales y nuestro querido sur. Alumbrarán desarrollo las lomas verdes de Samaná. Alumbrarán desarrollo las playas de la Altagracia y las costas de Montecristi. Alumbrarán desarrollo los valles fértiles del Cibao. Alumbrarán desarrollo cada colina y cada montaña y cada pueblo y cada rincón. De esta tierra bendita. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos alumbrar el desarrollo, cuando lo impulsemos desde cada comunidad y cada paraje, desde cada provincia y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los dominicanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos de todas las creencias y todas las procedencias serán capaces de unir sus manos y decir con orgullo, venciste patria, por fin prosperamos, gracias a nuestro esfuerzo colectivo, por fin alcanzamos el desarrollo. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana!